Esta historia fue grabada el día 30 de enero del año 2024, la mano maldita. Durante la colonia se construyeron muchas haciendas que albergaban a cientos de españoles que llegaron a vivir al nuevo continente y no era extraño enterarse de que estos les daban un maltrato a sus trabajadores, pero se sabe que ninguno era tan exigente y despiadado como don Manuel Romero, dueño de la hacienda más hermosa de Puebla. Se cuenta que cierto día llegó a la hacienda un muchacho en busca de trabajo. Don Manuel no dudó en contratarlo, ya que se dice que el joven era de muy buen cuerpo y demasiado alto. Así, Pablo cumplía la perfección con las tareas encomendadas. Pero conforme pasaban los días, este se iba dando cuenta del excesivo maltrato del que eran víctimas los demás trabajadores, así como la injusta cantidad que se les pagaba como jornal. Vivían con muchas carencias y los lugares que habitaban eran completamente insalubles. Además de que cuando en cuando se enfermaban, nadie podía hacer nada para ayudarlos, por lo que muchos morían. El muchacho se encontraba molesto por las condiciones de trabajo y el hambre que aquejaba cada vez con mayor intensidad a la población, por lo que cierto día entró y hurtó unos panes para poder dárselos a unos niños que morían de hambre. Esto llegó a oídos del patrón que lo consideró un traidor. Don Manuel enfurecido se dirigió a la choza de los campesinos beneficiados y los obligó a que le dijeran quién les había dado aquellos panes. Pero las personas, aunque estaban asustadas, no dijeron palabra alguna, situación que molestó más al cruel español que terminó matando a golpes al jefe de familia. Desde entonces dicen que se desencadenó la tragedia, ya que en ese preciso instante apareció Pablo alegando que él había sido el benefactor. Don Manuel, iracundo, tomó al muchacho del brazo y lo mandó golpear al tiempo en que lo amarraban dejándolo al sol. Don Manuel, que no soportaba el desorden, quiso darle una lección al joven, así que tomó su machete y sin piedad cortó la mano derecha de Pablo, quien dio terribles gritos de dolor. Y para no alborotar más a los trabajadores, les dijo que había despedido al desobediente muchacho. Lo cierto es que lo habían llevado a un llano lejano donde fue asesinado, enterrando su cuerpo en aquel lugar desolado. Todo volvió a la normalidad. Don Manuel continuó con los maltratos y se dice que hasta perdió la poca paciencia que le quedaba, por lo que cada día era más insoportable trabajar en aquella hacienda. Así transcurrieron seis años hasta que cierto día Don Manuel escuchó un fuerte golpe que provenía de su escritorio, pero sin darle importancia continuó ideando los nuevos castigos que les impondría a sus trabajadores, que según él ya comenzaban a rebelarse. Aquellos golpes continuaron con mayor intensidad y cual no fue su horror cuando al abrir el cajón vio claramente como una mano saltó sobre él. Don Manuel cerró los ojos y al abrirlos nuevamente la mano había desaparecido. En vano pidió que todos los trabajadores buscaran aquella mano, pero nadie pudo encontrarla por ninguna parte. Don Manuel estaba seguro de que le estaban tendiendo una trampa y más enfurecido que antes, mandó castigar a cuanto sospechoso le venía a su mente. Esa misma noche la mano volvió a aparecerse, pero esta vez en sus aposentos. Desde aquel día, Don Manuel amanecía con una palidez preocupante y su ánimo y desconfianza delataban que algo malo le estaba ocurriendo. Se dice que las apariciones no cesaron y que por el contrario, Don Manuel murió a los pocos días, víctima de un aparente estrangulamiento que solo dejó la huella de una sola mano. La bruja de Durango Cuenta la leyenda que allá por el año de 1645 vivía en Durango una bruja de nombre Paz, quien era verdaderamente una mujer resentida con la vida, al punto de que estaba cansada de que nadie creyera en los poderes que decía tener. Harta de su situación, se le ocurrió organizar una revuelta contra el gobierno y para dicho fin, convocó a los líderes de los indígenas de la región del tizonazo, creyendo que con ello podría recuperar su poder. Por medio de artimañas, logró convencer a estos hombres de que tenía un poder indestructible y que con él acabarían por vencer a sus enemigos. Todo salió tan bien que los sublevados quisieron hacer su propio gabinete. Nombraron jefe a Jerónimo Morante, un indígena perverso y malicioso. El cargo de capitán fue designado a Nicolás, a quien sobrenombraban Liebre, debido a su gran habilidad. Pero el personaje más importante era Doña Paz, quien ordenaba realizar las fechorías más coreles de la región, siendo los perjudicados todos aquellos indígenas y españoles que no habían querido pertenecer a su gabinete. La revuelta fue tan grave que el gobernador de Durango pidió a los indígenas que entregaran a sus jefes, pero nadie se sentía capaz de traicionar a la bruja. Hasta que finalmente Liebre lo hizo y Doña Paz no solo fue arrestada, sino que fue sentenciada a la pena máxima que era morir. Muchos se tardaron en acordar la forma en que moriría aquella mujer. Lapidarla fue una de las primeras opiniones. Mientras que otros opinaban que ahorcarla sería poco para ella y otros tantos, que el cortarla sería lo ideal. Así la ejecución se pospuso, mientras los sublevados continuaban matando a cuanto español se encontraban enfrente. Se dice que se necesitaron grandes esfuerzos para apaciguar la revuelta. Y una vez impuesta nuevamente la calma, se volvió a pensar en la manera en que sería sentenciada la bruja. El primer intento recayó en un veneno. No faltó quien asegurara que este le propinaría una muerte atroz, pero aquella sustancia no le hizo el menor efecto. También se les ocurrió darle una bebida que contuviera vidrio molido, pero el mortal líquido tampoco le hizo ningún efecto. Por tal motivo fue condenada la horca y se cuenta que antes de su muerte, la bruja Doña Paz lanzó una maldición que cayó a todos los moradores presentes en la sentencia. Y que desde aquel día había quienes la veían pasar volando echando maldiciones, mismas que se fueron borrando con el tiempo. Y aunque esta historia es popular en Durango, no existe ningún documento que avale la autenticidad de los hechos, pero estamos seguros que de haber sido cierta la leyenda, los pobladores de Durango se tardaron muchos años en olvidar a aquella terrible mujer. Los relatos del día de hoy han terminado, pero quédate a la permanencia voluntaria donde recordaremos un clásico de John Mysterio. El taxista que llevó a la muerte. Genaro era taxista. Eran las 12 de la noche de un fatal día de 1970 y estaba a punto de entregar la unidad vehicular, es decir, iba rumbo a su casa sin dar servicio. Su hogar estaba ubicado en la parte media de la avenida de Limán y esa noche iba por la avenida Insurgente Sur. Atravesó periférico y posteriormente tomó la avenida que lo llevaba hasta su hogar. A la entrada, el único edificio que había es el de Limán, precisamente en la actualidad del DIF, ya que los demás eran terrenos sin construir, los de la izquierda pertenecían a la UNAM y los de la derecha a propietarios particulares. Al pasar Genaro con su taxi frente a uno de esos enormes terrenos baldíos, los que hoy son mausoleos del ángel, ante la escasa luz artificial de la avenida y la de los faros del auto, él vio a una mujer vestida totalmente de blanco, con un velo que le cubría desde la cabeza hasta los pies. Ella le hizo la señal de que se detuviera y la llevara a algún lugar de la ciudad, pero como ya era tarde, pensó en voz alta. Híjole, ya es muy tarde y estoy muy cansado, no me voy a detener y aceleró su taxi. Pasó a toda velocidad por donde estaba la dama solicitando su servicio. Recorrió algunos metros y quiso ver qué pasaba con la dama. Primero miró por el espejo retrovisor, lateral derecho, y no había nada. Luego por el izquierdo y nada. Y cuando lo hizo por el espejo interior, grande fue su sorpresa cuando descubrió que la dama de blanco estaba cómodamente sentada en la parte posterior de su vehículo. Sin decir nada y sin que él pudiera ver ningún rastro físico de su cara, Genaro se quedó mudo sin apartar la vista de su inesperada pasajera, hasta que estuvo a punto de impactarse contra una enorme barda de piedra. Dio un volantazo a la izquierda para evitar el choque. El miedo lo hizo rectificar su camino y con la vista fija al frente aceleró hasta llegar a su casa. Bajó del auto corriendo como si trajera al diablo en la espalda. Dejó las luces de los faros del taxi encendidas, la puerta abierta y sin voltear hacia la parte posterior del vehículo para no tener que ver nuevamente a la fantasmal dama de blanco. Entró a su casa y comentó lo sucedido con su esposa, hermanos, hijos y sobrinos, quienes no dudaron de que fuera verdad, ya que por los ojos tan abiertos y su pálido semblante, sabían que lo que sufrió Genaro era totalmente cierto. Al paso de unos días, la piel del taxista sufrió un cambio de color. Ya no era blanca sino cobrisa, las canas le brotaron a chorros y bajó cuando menos 8 kilos de peso. Después se enteró de que algunos de sus compañeros taxistas habían vivido la misma experiencia. Lo curioso es que algunos veían a la dama vestida de negro y otros como Genaro de blanco, siempre en el mismo lugar y siempre se sube a los taxis, aunque no se detengan. Algunos la ven como algo natural, otros como el incrédulo de Genaro, ahora ya la percibe como algo endemoniadamente fantasmal. A partir de esta experiencia y aún hoy, Genaro no pasa jamás por la avenida del imán cuando ya es de noche. Leyendas de la Inquisición La cabeza rodante Don Bernardo Álvaro y Fuentes, conde de la Fragua y Loreto, era un apuesto caballero arrogante como el que más, por tener en encomienda muchos pueblos y una renta incalculable en ducados de oro. Pero no solo por ello se había rodeado de enemigos, sino por su mala costumbre de hablar de voz, incluso a las personas más encumbradas de la sociedad novohispana, lo cual ellas tomaban como una gran ofensa. ¿Quién es ese petulante? Preguntó Don Lucas Aldama y Rivas, un visitador de Rey, luego de tener la mala fortuna de hallarse con Don Bernardo en la Plaza Mayor, con motivo de la ejecución agarrote vil de varios sospechosos de sedición y de algunos herejes reincidentes que por ello vestían el sanbenito negro en que estaban pintadas las llamas del infierno y demonios que las alimentaban. Al oído, un clérigo le dijo a Don Lucas cuánto sabía del individuo. Y ni siquiera se ha quitado la gorra al verme, se quejó el visitador. Habrá que mantenerlo muy vigilado, pues no dudo que con esos antecedentes que usted me da, quiera caudilar una rebelión contra su majestad Carlos V. Al terminar el evento, el carruaje de Don Lucas ganó el paso al caballo ricamente enjaezado de Don Bernardo, y a partir de entonces nació una terrible rivalidad entre ellos. El segundo fingió su malestar sonriendo mientras se acomodaban la gorra aderezada con oro y plumas de Faisal, pero por dentro juró hacer sentir miserable aquel visitador impertinente. No mucho después la tarde del miércoles de tinieblas de Semana Santa, se dio un segundo y decisivo encuentro entre aquellos caballeros. Luego de que los pífanos de la guardia de alabarderos anunciaran que el virrey salía de Palacio Real para decir invitatorio, laudes, vísperas y completas en la iglesia mayor, ya puesta a oscuras según exigía la ocasión. Esta vez Don Bernardo y los caballeros que lo acompañaban quisieron ganarle el paso al visitador del rey y a sus guardias en su camino a la misa de nieblas. El evento terminó en un insulto zoés y un golpe de guante dado por el funcionario real al petulante Don Bernardo. El duelo se ajustó para el domingo de resurrección. Tal era su odio nacido de naderías que no pareció importarles falta de respeto a la semana de nuestro señor. El encuentro se dio en el bosque de Chapultepec. Don Bernardo llevó ventaja desde el principio y terminó hiriendo con su estoque un costado del funcionario, quien cayó desangrándose sobre la yerma. Para entonces, los alguaciles de la Inquisición se dirigían al sitio, enterados del sacrílego e ilegal evento. Don Bernardo Álvar, avisado por uno de sus acompañantes de que el santo oficio se aproximaba, antes de intentar la huida, alcanzó a rematar al visitador con su puñal de izquierda o de misericordia, como se acostumbraba. Después montó en su caballo lo más pronto que pudo, pero no llegó muy lejos. Fue rodeado por un grupo de jinetes y decidió entregarse. Al ser torturados a alguno de sus amigos, se les hizo jurar, en falso, que Don Bernardo deseaba acabar con la autoridad virreinal y nombrarse rey, puesto que su padre y su abuelo habían contribuido a ganar esa tierra a los naturales. Por haber pecado contra Dios y rey, según se dijo en la sentencia, se le condenó a morir decapitado, como se acostumbraba a hacer con los delincuentes comunes, en especial con los más bajos salteadores de caminos. ¡Verme rebajado a tal suerte! Lloró el arrogante Don Bernardo. El día de su ejecución, luego de decir sus pecados ante el sacerdote confesor, rezó los salmos penitenciales. Fue sacado al escarnio público con cadenas a los pies. La gente próxima a él lo veía con gran lástima, seguros de que su condena, más que a su sacrilegio del domingo de resurrección al matar a un funcionario de rey, se debía a que su poder e influencia crecientes representaban un peligro para la autoridad virreinal. Luego de que su cabeza rodó sobre el tablado tendido para tal efecto, su casa fue derruida y el terreno arado y regado con sal, para que según se dijo en una proclama, la mala hierba no volviera a nacer ahí. Con lo que se quería decir que se daba por terminado su linaje. En realidad, Don Bernardo no había tenido hijos y a su viuda la ejecución le provocó un aborto, por lo que murió el nuevo ser. En donde estuviera su casona se colocó un cartel que rezaba, esta es la justicia que manda a ser su majestad, la real audiencia y el tribunal del santo oficio de México. La esposa que fuera de Don Bernardo al bar moriría al poco tiempo en la miseria, habiéndole negado al virrey una pensión por los pocos, aunque importantes servicios, que Don Bernardo había ofrecido a la corona en su calidad de caballero y encomendero. Con el tiempo se construyó un hospicio para pobres en ese predio maldecido por la autoridad. Una noche de tormenta, un par de monjas que se hallaba de guardia vieron rodar una cabeza barbada por las duelas del piso, dejando un reguero de sangre. La aterradora visión duró lo suficiente para que a una de ellas, la de mayor edad, perdiera el sentido. La más joven fue quien contó el inverosímil suceso. Este se repitió durante algunos años, siempre en un domingo de resurrección, hasta que el edificio fue destruido para dejar paso a una calle. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.